qué tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más para mi canal esta tarde les voy a mostrar cómo se va hacia un lugar donde han cultivado milpas y vamos a cortar el zacate y lo vamos a transportar hacia la casita no fuimos canelo qué tal amigos sean bienvenidos al blog del misateco he comenzado con pie derecho el 2022 si es primera vez que usted llega a mi canal le invito a que se suscriba de like comente y comparte en sus redes sociales a mis espaldas el muñeco así que acompáñenme en una nueva aventura bueno amigos misatecos hemos llegado al lugar donde nos van a regalar el zacate de milpas así que miren vamos a entrar acá 6 surcos juezó diga 5 no riega maestro tiene que echar otro viaje no nada más nada más para si le damos un solo parejo le va a ser casi la mitad le va a ser casi bueno amigos y subimos al lugar donde está el zacate de milpas venimos a recoger todo este zacate para unas peludas que tiene el suegro así que señores acompáñennos en esta breve aventura aquí con don morroco bueno señores estamos acá con el señor morroco vamos a comprar este zacate de milpas y pues vamos a hacer los montones para que seas peluda que es leche tan rico que es el queso 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 ¡Suscríbete! Bueno señores, miren ya he cortado un buen poco el sacate, tiene razón aquí Mr. Morroco, el que no se va todo, y el sol está criminal ahorita señores, a esta hora de la tarde, pero bueno, continuamos con el video, espero lo estén disfrutando y si ustedes hicieron algo parecido déjenme saber en los comentarios. Bueno señores y después de un breve minutos trabajado, voy a dejarles la cámara por acá para grabarles un cámara rápida, solo vean como se mire. A ver, la vida de campo es tan bonita señores, así que un cámara rápida para que ustedes disfruten de cómo vinimos a darle vuelta de gato a todas estas matas de milpa. Bueno amigos y se cortaron estos montoncitos de los surcos que estaban acá de este lado, todavía van a quedar estos y una parte del fondo. Se va a llevar todo porque es mucho sacate y pues no va a tener los mismos nutrientes para que la vaca se alimente y ve la misma producción de leche. Este maestro ya se quiere ir por lo que veo, quiere jalar ya los montones, así que, oímoslo chinchada. Ah, no tiene fuerza, va a decir el público. No hombre, si tiene señores, ahí va con todo. Lo vean, lo bonito de esto es que, ay nomás está el chichirilo, ahí al fondo, ve. Y este un poco sombrita. Les voy a saber decir que no está tan fresco que se diga, pero se soporta, ¿verdad? Así que señores, si ustedes por primera vez llegaron a ver un video mío, les estoy mostrando de todo un poco. Desde la vida de campo, ya me caí, hasta motoblogs, etc. Miren, por acá van un par de elotes, que les voy a sacar unos cinco para un atolito. Y pues, nos lo vamos a tomar. Todavía habían unos elotes en unas matas de la milpa. Así que, por acá venimos llegando al sector donde los dije, ¿verdad? Que queda esta esquinita y quedan esos dos surcos por cortar. Primero día o mañana venimos por ellos. Así que, un leve paneo de cómo es. Bueno, señores mis áticos, y pues, no se les olvide también hidratarse. Por muy pequeño que haya sido el esfuerzo físico que usted ha hecho, hidratarse. Porque al final de todo, el agua es muy importante. Me encuentro en la iglesia católica de Siguapilapa Playa. Miren qué bonito el campanario. Primero yo un día lo tengan ya terminado para que podamos escuchar el repique de la campana para sus actos que tendrían en dicho momento. Gracias. 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 Gracias por ver el video.